Bueno, creyeron que nos íbamos para siempre, pero no, vamos a dejar un pequeño contenido para cuando estemos de vacaciones, para cuando salga este video ya, yo tal vez esté en las playas de Tumbes ahí, refrescándome con un cevichito, pero bueno, como lo hicimos el año pasado, vamos a volver a hacerlo, vamos a hacer un intercambio de libros sorpresa, entonces bueno, para no hacer tanta emoción, vamos a empezar, ¿quién empieza? Pues empiezo yo, yo te doy primero. Ah, este, una disculpa, se me olvidó que tenemos que mencionar que la idea es gastar 20 dólares, ¿no? Eso fue la misma meta que nos pusimos el año pasado, creo. Sí, más o menos. Pero bueno, a mí me salió como 21.3, algo así, un poquito más, una disculpa. 21.5. Pero bueno, es para que tengan una idea, ¿no? Más o menos de cuánto fueron los libros. Pero bueno, vamos a empezar. Pues bueno, este es el primero. Ah, me gustó, me gusta mucho tu envoltura de papel. A ver, vamos a ver qué es. ¿Por dónde lo abro? O así como sea. Pues como tú quieras. Bueno. Ahora sí no tiene ni por dónde. A ver, una disculpa si se rompe el papel, porque la verdad no soy muy cuidadoso, aunque a veces sí. La verdad es que sí lo es, pero no hay mucho tiempo, entonces. Sí. Es el hombre invisible de H.G. Wells, uno de mis escritores favoritos, ya se lo había dicho a marido, y sí, no tenía la del hombre invisible. De hecho, sabía que lo habías leído, pero que no lo tenías en físico, entonces fue una de mis mejores opciones. Gracias, es un libro que voy a apreciar mucho, y releerlo va a ser muy, muy genial. Gracias, estoy muy contento. Vaya sorpresa. Lamentablemente, creo que no te va a gustar el primer libro que te voy a dar, es este, y sí, obviamente mis libros están forrados con unicornio, unicornio navideño, me encantan los unicornios. Y ese es el primer libro que tiene que ver con una temática que no te gusta mucho, pero ya te había hablado de esa historia, y te la recomiendo, la verdad, y se la recomiendo a todos, espero que puedan leerla, veamos qué sorpresa es. Sí, ya vi tu expresión. El hombre que calculaba. Es una historia muy entretenida. De mar o taján. Son como pequeños retos matemáticos, no complejos, simples, pero céntrate un poquito más en la historia. Me voy a tratar de centrar en la historia, no te prometo hacer los retos porque la verdad es que no lo prometo. No, de hecho trae una explicación los retos. Bueno, ok, ok. No prometo nada. A ver. A ver, bueno, a ver, veamos. Ay, me gustó mucho el perrito. Sí, yo sé que te gustan los perritos. También. Oh, ya vi cuál es. No, la verdad es que no, está de cabeza. Veamos. Carlos Montemayor, guerra en el paraíso. Son temas que a ti te gustan bastante y que disfrutas, porque sobre todo son históricos, entonces, pues, por ahí va la cosa. Bueno, gracias. De nada. Debo decir que la portada se me hizo muy curiosa, muy interesante. Me imagino que tiene que ver con algunos de los temas que trata la historia. La portada. Se me hizo muy interesante. No sé si se llega a apreciar. Pero realmente muy interesante la portada. Creo que es lo que más le llamó la atención. Y no había leído antes a este escritor, pero sería muy interesante ver qué tiene que contarnos el escritor, ¿no? Bueno, descubrirlo para mí. Y bueno, a ver. Dime si me va a gustar. Este tiene temas interesantes. No lo he leído, te voy a ser sincero, pero la escritora tiene una pluma muy interesante. He leído algo del escritor antes. Espero que te guste. Es Alberto Ruiz Sánchez, los nombres del aire. Dime, dime, dime cómo es esto. Tiene una temática interesante. Espero que te guste. Como te digo, no lo he leído. Este, he leído algo del escritor. Perdón, creo que dije escritora. Oh, ya vi algo. Suena interesante. Sí. Bastante, bastante. Pero bueno, este es con mucho, mucho, mucho amor, porque sé que son temas que a ti te gustan mucho y sobre todo que estás haciendo una investigación sobre esto. Entonces, pues. Pregunta, ¿crees que ya lo haya leído antes o no? No. A ver, vamos a ver. Vamos a comprobar eso. Pero eso sí lo tienes que desforrar todo porque viene pegado. ¿Viene pegado al libro? Es que le puse mucho diurex porque no estaba pegando muy bien. Entonces, cada vez le ponía más y más y más y más. Ah, no, sigue. Dije que estaba pegado y que había que abrirlo todo. Vamos a descubrir esto. Me suena el título, pero no, no estoy segura, no sé si se aprecia. Interesante. De hecho, sí, le acertaste. Porque sí, 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 sí. Sí. Lo sé, lo sé, ¿sabes? Le acertaste, le acertaste. Realmente, sí, creo que, bueno, no puedo sacar conclusiones, pero sí tienen que ver con cosas que me gustan y que quiero ver, sobre todo, qué pasa. Este, bueno, ahí sí por si quieren leerlo, si alguien quiere leerlo. Y bueno, este, este sí es de esta, de esta escritora que también, bueno, creo que no te había hablado de ella, no sé, pero también tiene una pluma muy, muy buena. Me gusta. El unicornio navideño. Sí, el unicornio. Pues déjame ver, no sé si te diga que sí me va a gustar o no me va a gustar. Vaya. Si quieres leer la premisa. Por un momento lo pensé en darte este, pero a la mera hora no. Es de Laura Rastrepo de Lirio. Este, no, no lo he leído, pero lo pensé. Y pues no podía faltar. Gracias. Conseguiste cuatro libros, yo solo conseguí tres. Para que veas, yo puedo regatear. No, no es cierto. Voy a poner a prueba eso algún día. Este, depende del lugar al que vayas. Gracias. Es José Emilio Pacheco El principio del placer No, no he tenido el gusto de leerlo Pero sí he leído a José Emilio Pacheco Y tiene una pluma Que me encanta, debo decirlo Es uno de los escritores latinoamericos Latinoaméricos Latinoamericanos Que más me encanta Pero sí voy a leerlo Y creo que va a ser un descubrimiento Sí, son varios cuentos pequeños Que tienen que ver uno con otro Y que está bastante interesante ¿Te gustaron los libros? Sí, la verdad es que sí Y sobre todo Me fue una grata sorpresa Ver que pensamos algo similar Muy similar Pero este, ouch De hecho, te soy sincero Yo sí consideraba regalarte algo De José Emilio Pacheco No sabía exactamente qué, pero me hubiese gustado Pero ya será para el próximo intercambio Pues sí, ya será para el otro intercambio De hecho, yo te quería dar la montaña mágica Pero se me sale del presupuesto Y entonces, pues no Bueno, que sí También consideré otros libros Pero así también salían mucho del presupuesto De por sí nos pasamos por un dólar Más o menos, un dólar y medio Pero bueno, es más o menos para que tengan una idea Del precio de los libros Y que pueden regalar tal vez este año Y bueno, este, gracias por estar aquí En este pequeño intercambio Y si quieren que hagamos alguno de estos Para, para el podcast Por ahí déjenos en los comentarios Pero avísenos con tiempo Porque sí están un poquito chonchos algunos Este, y pues en una semana A veces no nos da tiempo Porque pues tenemos otras actividades como tal Entonces sí es como un poco complicado Pero bueno, gracias por los libros Y bueno, esperamos que les guste este pequeño contenido Sí, cuídense mucho Un besote y hasta siempre